Hay historias, y arrancaron investigaciones, que necesitan un informe especial. Él sale en una camioneta Land Rover, que había contratado con un chofer, se va sentado atrás, él me confiesa que se había tomado un somnífero, un calmante. Que se fue atrás, en silencio, que no cruzó palabra con el chofer. Se fue escribiendo mensajes de texto, en los cuales se iba despidiendo de la gente, y le informaba que estaba viajando fuera de Chile por razones personales. Pedía que resanan por él. No se sabía realmente qué es lo que iba a suceder con él. O sea, el tipo era de una ambición sin límite, y era vivo, un vivaracho. ¡Todo dispuesto! ¡Ya fue en la Chile! Atención, aquí está el cielo de esquina de Sánchez Balón, que va a la de arriba, un hombre. Gol para Uruguay. De inmediato el contacto con el Aeropuerto Internacional de Santiago y Raúl Toledo, para saber si asoma el presidente de la NFP, Sergio Jaude. Llega con este plan que tenía, de que voy a pasar desapercibido, porque está todo el mundo a esa hora pendiente del partido de Chile en Uruguay. Era una jugada inteligente. Alguien avisó, Jaude se va al aeropuerto y estaban todos esperando en el aeropuerto. Él está convencido que el gobierno filtró a través de Policía Internacional y que él viajaba esa noche. Lo que pasa es que Jaude es megalómano, entonces él se da una importancia que no corresponde. Último minuto. Fue un caos lo que sucedió en el aeropuerto. Cerca de las 9.20, hace minutos, llegó Sergio Jaude acá, a este terminal aeropuertoario, para retirarse del país, prácticamente arrancar. La justicia de Estados Unidos ya está encima de él. Él ya estaba con el barro hasta el cuello. Él ya sabía lo que se le venía. Yo he ido con mi hijo de vacaciones un par de meses. Eso es todo. Desde el colapso de la directiva de Jaude por corrupción, la crisis del fútbol chileno se ha agravado. Hoy conoceremos antecedentes inéditos de este caso. Entendí que podría ser un negocio para full play, pero también podrían ser algunos pagos para el presidente de la federación. De nuevo, ¿quién era ese? El señor Jaude. El chofer de Sergio Jaude lo que tuvo que hacer en algún momento fue trasladar dinero por introducción de Sergio Jaude, dinero en efectivo de alta cantidad, que se desplazaban en paquetes, en sobres, en mochiles. Clubes chilenos bajo el control de los representantes de futbolistas. Un guachipato se ha sabido que hay jugadores que han salido de la institución porque no han querido firmar con un representante X, que es Fernando Felicevich. Diálogos de WhatsApp hasta ahora desconocidos que dan más luces sobre polémicos hechos en el fútbol chileno. Devuelven a Gary y a Arturo y se acabó la Copa América para Chile. Bravo, hijo de puta. ¿Acusó Bravo? Siempre. Zafaron. Dani, le he dicho en todos los turnos que no le voy a esconder a Estadio Seguro y a la delegación presidencial nada. Ayer en su máxima desesperación me pidió que emitiéramos 50 entradas más en galería visita a la mala, pasándonos del aforo permitido. El peligroso vínculo con las casas de apuestas en línea. Actividades económicas que siempre existe la amenaza de que puedan ser instrumentalizadas para lavar dinero. Declaraciones de personajes claves que ayudan a comprender el porqué de la crisis de la actividad. Para Darial se metió el delincuente que todos los cercanos al fútbol lo conocen como el sucesor de Alibaba. ¿Te ofrecieron directamente comisión? ¿Tú eres director de motivo? Absolutamente. ¿Y de cuánta plata estamos hablando más o menos? Esas comisiones. 10 mil dólares, 15 mil dólares. ¿O la relación? Claro. Ese martes del 2015, el día en que Sergio Jaúez sale de Chile para entregarse a la justicia norteamericana. Había comenzado a colaborar con el FBI casi cinco meses antes al declarar ante un agente federal de la Embajada de Estados Unidos en Santiago, en plena Copa América. ¡Vamos! A ver si podés el enganche pegarle puntina. ¡Va a jugar! ¡Sí! Su primera declaración es de hecho justo después del recordado triunfo de la selección ante Uruguay en el Estadio Nacional. Este jueves 3 de diciembre de 2015 de seguro quedará marcado a fuego la historia del fútbol chileno. Es el día donde tenemos la certeza de que Jaúez es culpable, enfrentará cargos por conspiración para el crimen organizado y el fraude. Nadie nunca me dijo, ten cuidado porque este tipo puede el día de mañana realizar malos manejos. Han pasado siete años y siete meses desde la mediática entrega de Jaúez a la justicia norteamericana. La lectura de su sentencia ha sido postergada en 15 ocasiones. No es un privilegio especial, sino que su testimonio sigue siendo útil para procesar a otros involucrados en el FIFA Gate. La investigación que en mayo del 2015 deja al descubierto la corrupción en las más altas esferas del fútbol mundial. Cuando en el 2015 estalló el caso FIFA y Sergio Jaúez se entregó a la justicia norteamericana, en nuestro país también se iniciaron diversas investigaciones. Quien estuvo a cargo de aquellas fue el exfiscal Carlos Gajardo. En el caso de Sergio Jaúez, lo que se le imputó por parte de la fiscalía fue básicamente dos tipos de conducta. La primera, una infracción de carácter tributario, que era la más grave, porque se acreditó que él había recibido una cantidad importante de dinero, millones de dólares por pagos de soborno, y que toda esa operación la había hecho desde Chile enviando el dinero al extranjero en cuentas creadas especialmente al efecto en paraísos fiscales. Y el segundo grupo de infracciones penales que se le imputó tuvo que ver con malos manejos de dinero mediante una imputación por apropiación indebida. Sergio Jaúez formalizado en ausencia en el 2017, acusado de evadir más de 500 millones de pesos en impuestos y por su responsabilidad en la defraudación económica de la ANFP, más de 1.700 millones. Delitos que prescribirán el 2026. Es altamente probable que jamás pague por ellos. Yo diría que en esa investigación, claro, uno podría haber avanzado más, se podría haber avanzado más para buscar otros responsables. Tras el escándalo luego de una auditoría forense, la directiva de Arturo Salá promete llegar hasta las últimas consecuencias y se querella en contra de los colaboradores directos de Jadwe. Creo que aquí hay elementos para que la justicia ahora cumpla con su labor. El actual fiscal nacional Ángel Valencia, abogado de la ANFP entre septiembre del 2016 y enero del 2018, es por entonces el encargado de llevar las querellas. Uno sí esperaría, es mayor diligencia, mayor la INC, mayor preocupación, mayor prolijidad en el avance de la investigación. Todo queda en rimbombantes declaraciones. El 2021, el 13º Juzgado de Garantía de Santiago, archiva el caso. Pablo Milad, que intercambia estos WhatsApp. Primo, tú eres el presidente más exitoso de la historia de Chile. Justo después de que Sergio Jadwe se entregara a la justicia en los Estados Unidos, abandona la causa junto con su directiva. También lo hace el servicio de impuestos internos. Bueno, yo creo que estamos en una crisis absoluta porque nos hemos manejado muy mal, porque no hicimos lo que teníamos que hacer. Pero yo creo que no hemos sabido encaminar nuestras faltas o nuestros pecados en el camino del desarrollo correcto. Y para que eso suceda se requieren líderes con credibilidad, con confianza, con transparencia, porque la gente necesita volver a creer. A informe especial, Ricardo Abumohor revela por primera vez públicamente desconocidos encuentros con Sergio Jadwe en Miami. Yo creo que Jadwe fue una víctima del sistema. ¿Víctima? Cayó en la trampa porque él, siendo una persona inteligente, una persona que vivió con muchas carencias, muy joven, y cuando lo agarran estos próceres, te van calando rápido. Entonces, la debilidad humana o la necesidad a veces te hace cometer errores. La verdad que fue muy franco, muy frontal, muy auténtico. Así lo sentí yo. Él no lo ha pasado bien contra todo lo que se puede decir. Es la impresión que me dejó. Al contrario, sus pecados los reconoce. ¿Y dónde vive él? ¿Cómo vive? Él tiene un departamento pequeño de dos dormitorios. Vio con la mamá en un dormitorio y con sus dos hijos en el otro dormitorio. Ya no le pagan a la FBI nada. Lo noté muy abierto. Me reconoció todo lo que había hecho. Incluso hasta cómo quiso perjudicar a O'Higgins. Por ejemplo, que inventó un viaje a Brasil para no entregar la copa. ¿Cuando O'Higgins fue campeón? Sí. ¿Intervino con los arbitrajes también? Claro, en ocasiones también. Que lo único que quería es que O'Higgins no fuera campeón. Me lo reconoce. Y te digo sinceramente, yo creo que él sus pecados los pagó. Lo que encuentro es que hay personas que estuvieron muy cerca de él que no han pagado nada. O sea, él se la llevó solo. Aunque siempre se sospecha, la justicia jamás alcanza a ninguno de los colaboradores de Sergio Jadwe. Múltiples contratos sin licitación y millonarios préstamos irregulares con fondos de la NFP quedan en la impunidad. Todos los malabares que hizo en Chile nunca se cuestionaron. Porque no se investigaron o no se pudo investigar más allá porque la hizo bien. La hizo, entre comillas, dentro de la legalidad. ¿Se sorprendería mucho si es que investigaciones en Estados Unidos revelaran alguna información al respecto? Sería terrible. Sería terrible. Espero que no sea así. Los otros negocios, por ejemplo, la licitación de la ropa, la licitación de la televisión, habría que haber hecho una investigación más potente. Pero ahí yo creo que falló el Ministerio Público. En Estados Unidos, Jadwe espera condena por su participación en el caso de corrupción internacional de Conmebol. Un método que dirigentes sudamericanos utilizan por décadas para enriquecerse gracias a los millonarios contratos por los derechos televisivos y comerciales. En esa época, las empresas involucradas coimean sistemáticamente a los presidentes de federaciones para mantener el monopolio del negocio. Entre el 2012 y el 2015, Jadwe alcanza a recibir cerca de 3 millones de dólares de origen ilícito. Han pasado ocho años desde que estalló el FIFA Gate. El caso se sigue ventilando en tribunales de Nueva York. En marzo pasado, la justicia norteamericana declaró culpables a ejecutivos de la empresa Full Play, una de las responsables de coimear a los dirigentes del fútbol. En mi manos, un documento que hasta ahora no conocíamos. La confesión del contador de esta empresa, que da a entender que el mecanismo de sobornos utilizado a nivel internacional, Jadwe lo pudo haber puesto en práctica en Chile. Santiago Peña era el gerente administrativo de la empresa Full Play, de propiedad de los argentinos Hugo y Mariano Hinkins. Este último, a quien Jadwe identificó como el responsable de haberlo sobornado el 2012 en Paraguay. En su declaración, el ex contador se refiere directamente a un acuerdo que a comienzos del 2015 hubo entre esa empresa y Jadwe. ¿Alguna vez habló con Mariano Hinkins en relación con algún acuerdo de patrocinio de ropa? Sí. ¿De qué se trató? Fue un posible negocio que Full Play haría a nombre de la Federación de Fútbol de Chile en orden de vender el patrocinio de la ropa de la Federación Chilena a Nike. Él me mencionó esa parte. Usted dice él. Perdón, ¿a quién se refiere? Mariano Hinkins me mencionó que parte de los honorarios que Full Play recolectase de este acuerdo como agente de la Federación Chilena en algún momento podrían ser transferidos a Jadwe. El ex contador de Full Play entrega a la justicia norteamericana los libros contables de la empresa. Reconoce que en esa época él es el encargado de depositar los sobornos en las cuentas de los dirigentes. ¿Era normal que Full Play sirviera como agente de patrocinios de ropa? No. Basado en sus conversaciones con Mariano Hinkins, ¿por qué piensa que Full Play iba a ser agente de este contrato? Entendí que podría ser un negocio para Full Play, pero también podrían ser algunos pagos para el presidente de la Federación. De nuevo, ¿quién era ese? El señor Hathaway. En su confesión, el ex contador de Full Play declara que el negocio con Hathaway finalmente no se ejecuta, ya que estalla el caso FIFA. Sin embargo, algo no cuadra, porque la NFP da por hecho el acuerdo con Nike en abril del 2015, es decir, un mes antes de que explotara el escándalo. Yo no puedo asegurar con certeza de que hubo prácticas relacionadas con el soborno en el manejo del fútbol chileno con jado a la cabeza, como sí es tan acreditada la Comeol. Pero creo que hay antecedentes que hacen pensar que ese tipo de prácticas perfectamente se pueden haber concretado durante el período de Hathaway. En el acuerdo entre la NFP y Nike, la empresa deportiva comprometió pagos por casi 60 millones de dólares. La directiva de Hathaway también cerró, entre otros negocios en trato directo, un convenio millonario por los derechos de televisión. La Fiscalía de Nueva York no investiga este posible ilícito porque se habría realizado en nuestro país. En Chile, más allá de la sospecha, tampoco se puede avanzar. No existía en Chile, en esa fecha, en el 2015, el delito de soborno entre particulares, que solo comenzó a operar a partir del año 2018, que podría haber sido aplicado de haber estado vigente la norma. Ricardo Ahumor recuerda parte del relato de Sergio Hathaway en Miami. Me dijo, así como me contó estas otras cosas, me dijo que él en Chile no había hecho nada, pero que era muy probable que la gente que lo acompañaba hubiera estado metido en cosas. Eso fue lo que me dijo a mí. Aunque en el 2015 el soborno entre privados no está tipificado como delito en Chile, el exfiscal Gajardo pudo reconocer extraños movimientos de dinero en efectivo por las calles de Santiago. El chofer de Sergio Hathaway hizo una declaración de ese tenor, de que efectivamente dentro de sus funciones lo que tuvo que hacer en algún momento fue trasladar dineros por introducción de Sergio Hathaway, el dinero en efectivo de alta cantidad que se desplazaban en paquetes, en sobres, en mochilas. Todo eso formó parte de lo que se investigó, lo que daba cuenta de que podría haber otros ingresos distintos, ilegales, ¿no es cierto?, distintos a los que tenían que ver con el FIFA Gate, que yo diría no se terminaron de esclarecer. El ex chofer de Hathaway declara que la ruta del dinero incluía traslados desde la NFP a domicilios particulares en las comunas de Las Condes, La Florida y Pudahuel, paquetes de hasta 90 millones de pesos en efectivo. Creo que había cierta determinación de quién eran las personas a las que había que llevar esos dineros. ¿Gente vinculada o relacionada con el fútbol? Sí, que eran gente vinculada al fútbol. ¿Dirigentes del fútbol? ¿Alguien vinculado a un Ñublense, si es que no me equivoco? La investigación establece que los movimientos de dinero estaban vinculados a cercanos y familiares de Patricio Kivlinski-Fried, hasta diciembre del 2021, accionista mayoritario de Ñublense de Chillán y hermano del tesorero del ANFP durante la gestión Hathaway, Alexander Kivlinski. Jamás se profundiza en el origen y destino de esos millones de pesos trasladados por Santiago, pero la investigación sí establece que Patricio Kivlinski tiene un rol decisivo en la logística que le permite a Hathaway recibir los sobornos en Estados Unidos. Sí, consta y es parte de lo que se imputó en su momento que un señor de apellido Kivlinski efectivamente tuvo participación en ayudar o en dar el dato para poder hacer esta creación de empresas y de cuentas corrientes. Según la indagatoria, Patricio Kivlinski ayuda a Hathaway a crear una empresa de papel en un paraíso fiscal y luego abrir una cuenta corriente en el banco UBS de Florida, Estados Unidos, en donde el calerano cobra y deposita los dineros provenientes de las coimas del caso FIFA. Aquí hubo una forma de actuar muy, muy parecida a lo mafioso. La justicia chilena no avanza, más bien se detiene. Y así como Kivlinski y todo el círculo de confianza de Hathaway, su mano derecha, Mauricio Echeverry, su secretario general, Nivaldo Jaque, y su secretario ejecutivo, Oscar Fuentes, libran de toda responsabilidad. E incluso la mayoría ha seguido operando con mucha influencia en el fútbol. En Estados Unidos van todos presos. Esa es la realidad. Por último, por omisión. La impunidad, la redonda impunidad, marcó el periodo post-Hathaway. El fútbol chileno notificó a los cuatro vientos de que se trata de una actividad sin controles ni regulación. Un terreno fértil para que tiempo después fuese aprovechado por nuevos actores que ingresaron a la industria aprovechando los vacíos legales. No aparecen formalmente como dueños, pero estos rostros pertenecen a representantes de futbolistas que controlan clubes. Una actividad que no es ilegal, pero que plantea un profundo conflicto de interés. Yo creo que los propietarios de un club tienen que tener como primer interés el club. su desempeño deportivo, financiero, institucional, y que quien tenga, por la razón que sea, intereses que entran en conflicto o que pueden entrar en conflicto con eso, debería abstenerse o debería plantearlo anticipadamente. La presencia de los representantes de futbolistas en la propiedad de los clubes no sirve, porque una cosa es vender jugadores que lo pueden hacer muy bien y otra cosa es administrar un club. Y ese vínculo se esconde, por temor a la reacción de los hinchas y para ocultar decisiones supuestamente deportivas, pero que están relacionadas estrictamente con el negocio. ¿Para qué hablar de los equipos que hoy día están de una u otra manera cautivos por los representantes futbolistas? Y eso también genera que no haya competencia, que el chico que está en cadete hoy día y que no es parte de un representante no sube a algún primer equipo o le ponen trabas para firmar contratos porque no lo representa X personas. Todo eso es lo que realmente está dañando nuestro fútbol. Son cosas personales que se saben, algunas o algunas no. Fernando Felicevic es el representante más poderoso del fútbol chileno. Sus redes de influencia superan lo inimaginable. Aunque su nombre no aparece en los documentos de propiedad del Club Deportes La Serena, esta demanda laboral deja en evidencia su férreo y absoluto control en esa institución. El exgerente del club Martino Sandón, que reclamaba una indemnización de más de 400 millones de pesos, presenta en tribunales más de mil páginas con diálogos de WhatsApp para demostrar que todos los acuerdos y decisiones pasaban por Felicevic y su hombre de confianza en la empresa Vibra Fútbol, Daniel Béjar. La carta a Milad por los préstamos, ¿quién la está haciendo? Yo. Ok. Estoy preparando el borrador. Martín, habría que hacer ya el trámite en la NFP para liberar los fondos del CRECE. Ok. Mete presión que en la NFP no hay un peso y no creo que tengan programado pasarnos esa plata. Marcelo Herrera me está pidiendo adelantar 6 mil dólares de su bono de fin de temporada. No, el bono de fin de año es a fin de año. En el chat abundan instrucciones específicas sobre decisiones deportivas, comerciales y de contratos. La instancia de toma de poder real. Cristian Contador, el que oficialmente aparece como dueño y presidente del club, queda como un actor de reparto. Cristian, acaba la carta que vamos a mandar. Por favor, fírmala y mándasela por mail a mi lado. Hola, Martín. Hola, Fer. Por favor, circula por acá el comunicado con el despido del cuerpo técnico para que lo podamos ver. Y avísale a Contador, porfa. Instrucciones directas, propias de un presidente y dueño del club. Todo debe ser autorizado por Felicevic. Así, por ejemplo, cuando Humberto Suazo decide dejar la serena para regresar a México, el gerente solicita el visto bueno para recriminar al jugador. ¿Tengo permiso ahora para mandarlo a la mierda? Sí. Cuando en mayo pasado se conocen algunos de estos WhatsApp, el presidente del club reitera que Felicevic era apenas un asesor. La versión se hace circular a través de una entrevista distribuida con calco a los medios de prensa por la empresa Vibra Marketing, de propiedad de Felicevic. El exgerente Martino Sandón retira la demanda laboral tras llegar a un acuerdo económico con el club. Pero su intercambio de WhatsApp, especialmente con la mano derecha de Felicevic, Daniel Béjar, abre nuevos flancos de necesaria investigación. Informe especial pudo comprobar en los documentos originales referencias a posibles pagos en negro, es decir, fuera de los registros contables. Si lo pagamos en negro me dice que no tiene problemas en que él lo reciba y lo reparte en su cuerpo técnico. Si lo declaramos me pide que hagamos los pagos por separado a cada uno del cuerpo técnico. Instrucciones para grabar solapadamente a un funcionario de la NFP. Me lo acaba de mandar Yamal, me dice que es un escándalo lo que nos acaba de pasar. Llámalo Martín y grábalo. Contratos ficticios. Tienes el contrato firmado en la oficina, ¿cierto? El ficticio de Perú me refiero. Órdenes para armar campañas falsas en redes sociales en contra del alcalde de la Serena y el intendente regional. Hay que armar una campaña en Twitter falsa. Y el alcalde quiere meter la vuelta del público ahora en la renovación. Contra el alcalde y el intendente, que los hagan mierda. Y quedar como el héroe de la OEA. Por eso, pero que aparezca gente, bots, puteándolo mal. E incluso un diálogo que da más luces sobre un acto de indisciplina ocurrido en la selección chilena durante la Copa América de Brasil 2021. ¿Buena cagada? ¿Es cierto que los mandaron de vuelta a Chile? No aún. Devuelven a Gary y a Arturo y se acabó la Copa América para Chile. Bravo, hijo de puta. ¿Acusó bravo? Siempre. Zafaron. Los representantes de jugadores, su negocio, ¿cuál es? Vender jugadores. No está mal. Pero el problema es que no pueden estar en los dos lados del mostrador. Y lo que ocurre hoy día es que están en los dos lados del mostrador. Gabriel Suazos, el último jugador chileno en ser transferido al fútbol europeo por Felicevic. Su fichaje en el Toulouse de Francia queda marcado por la polémica, luego que el anterior agente del futbolista denunciara prácticas antiéticas en la gestión. Desde Estados Unidos, Alan Silverman asegura que su representación le fue arrebatada. Para Darial se metió el delincuente que todos los cercanos al fútbol lo conocen como el sucesor de Alibaba. Y te vas dando cuenta que no es solo el asunto de la representación, sino que la pertenencia de clubes, tuve el movimiento dentro de la NFP. Fui eliminado como el representante del jugador. Y lo más extraño de todo que en este caso de Suazo el más perjudicado fue Colo-Colo. Porque yo le hice llegar a Suazo tres ofertas donde a Colo-Colo le iba a llegar un millón doscientos mil dólares. Entonces a mí me resulta terriblemente extraño que nunca, nunca Colo-Colo dijo una palabra al respecto, no abrió la boca, no dijo nada. Pero después uno se pone a pensar y te das cuenta que el representante, el gran auspiciador de muchos equipos es el delincuente a través de las casas de apuestas, es el representante del torneo nacional a través de las casas de apuestas. Entonces ya no es un conflicto de intereses, sino que una infinidad de conflictos de intereses. Silverman apunta a otra de las redes de influencia de Felicevich. La gestión a través de su empresa Vibra Marketing de millonarios contratos publicitarios para los clubes con casas de apuestas en línea, lo que lo dejaría en posición de ventaja en esas instituciones para captar y mover jugadores. En cualquier actividad cuando hay un monopolio esa situación es peligrosa y claramente Felicevich tiene un poder que se parece a un monopolio en muchas circunstancias. Creció tanto Fernando Felicevich y penetró tanto que en definitiva lo que ocurrió fue que se altera el sistema económico, que los clubes no están en condiciones de negociar de igual a igual con él. ¿Cómo te la podría definir? Son conductas tipo carteles. La Serena, Universidad de Chile, Palestino, Curicó Unido y Huachipato han reconocido la gestión de Vibra Marketing en sus patrocinios con casas de apuestas en línea. En el caso de Huachipato, su accionista mayoritario y presidente, Victoriano Cerda, no oculta un fuerte vínculo con Felicevich. Según el sitio Transfer Market, el 50% de sus jugadores son representados por este agente. Bastián Rocco, de 19 años, es apartado del primer equipo en enero de este año, luego de su negativa de aceptar una prórroga unilateral de su contrato con Huachipato. Para su padre, el exfutbolista Sebastián Rocco, todo es parte de un mecanismo de presión al que son sometidos muchos futbolistas. Eso fue lo que se puso en la mesa. Si no llegas a un acuerdo rápido, lo más probable que te cueste jugar, que te cueste seguir y no queremos que te pase lo mismo que le pasaron a otros jugadores antiguamente. Y de ahí en más, rápidamente, Bastián fue excluido del entrenamiento con el primer equipo. Cuenta que también en Huachipato intentan condicionar la elección del representante del jugador. ¿Y cuál fue la sugerencia de Huachipato? ¿Con quién trabajar? Me sugirieron que había una persona que sí se manejaba muy bien con el club y que tenía muy buena relación. ¿Qué representante? Fernando. Fernando Felice. Sí, sí. Bastián decide trabajar con una empresa argentina de representación. Al mismo tiempo de enfrentar la exclusión del primer equipo, queda fuera de las convocatorias de la selección chilena Sub-20 que dirigía Patricio Ormazábal. El técnico lo había llamado a conversar que él no entraba en el perfil o entre los cuatro centrales que tenía considerado. Entonces, ahí ya entendemos que no nos cuadraba. Bastián era el único jugador de los centrales que había tenido cantidad de minutos importante en primera división. ¿Es un caso excepcional de Bastián o hay más casos que probablemente no conocemos? No, yo siento que hay muchos más casos porque el jugador sabe que si habla puede tener repercusiones mucho más fuertes. En Guachipato se ha sabido que hay jugadores que han salido de la institución porque no han querido firmar con un representante que es Fernando Felicevich. Y eso ha ocurrido en Guachipato, ha ocurrido en otras instituciones como Club Deporte de La Serena. La dirección del trabajo multa a Guachipato con 40 UTM, unos dos millones y medio de pesos por prácticas abusivas contra Bastián Rocco. Según el sindicato de futbolistas, un patrón de conducta que se repite casi siempre en los mismos clubes. Hay algunos abogados que lamentablemente replican el contrato abusivo en varias instituciones y justamente son instituciones que también están ligadas de una u otra manera a nombres de representantes y a nosotros nos llama profundamente la atención de que estos clubes si bien los representantes no aparecen dentro de la sociedad anónima son los mismos abogados, son los mismos contratos, y los mismos contratos hemos visto en Guachipato, en La Serena, en La U, hemos visto los mismos contratos en Palestino y de una u otra manera también están relacionados los mismos abogados. ¿Qué abogados? Hay un abogado que se llama, que es de apellido Gassman. El abogado Javier Gassman está estrechamente vinculado con Felicevich. En la demanda laboral del exgerente de La Serena hay múltiples correos electrónicos y conversaciones de WhatsApp que lo confirman como el redactor de contratos importantes del club. Actor relevante tras bambalinas, Gassman es socio del abogado brasileño Eduardo Carletzo, contratado por la NFP y la demanda contra Ecuador y jefe legal de la agencia 1190 que gestiona los derechos comerciales de la selección. Es decir, también trabaja para una empresa que en el papel es competencia de vibramarketing de propiedad de Felicevich. Continúan los cuestionamientos sobre la eventual participación del manager del representante de jugadores Fernando Felicevich en la propiedad de Azul Azul. Tal como en el caso de La Serena, Felicevich niega cualquier participación en la propiedad del club Universidad de Chile. Una vez más quiero aclarar que no tuve, no tengo y jamás voy a tener participación en la propiedad de Azul Azul. Hay algunos que han armado una campaña para hacer parecer que sí, mienten sistemáticamente todos los días. Ya voy a descubrir quién les está pagando para mentir. Hasta ahora no hay documento alguno que vincula a Felicevich en la propiedad de la U. Lo que sí existe es una cadena de curiosas coincidencias. Javier Gasman, su asesor legal en los asuntos de La Serena, es contratado como abogado de Azul Azul junto con la llegada de los nuevos dueños. En agosto del año pasado, Universidad de Chile suma a su equipo de asesores, no sin polémica, a la ex mano derecha de Sergio Hadwe, Mauricio Echeverri, que a su vez, en la última memoria de La Serena, aparece como titular de la única acción Serie B del club, institución que controla a Felicevich. Una persona así no puede estar trabajando en el fútbol local. Tendría que haber alguna manera de prohibir su participación. En los WhatsApp entre el exgerente de La Serena, Martino Sandón, y la mano derecha de Felicevich, Daniel Béjar, encontramos esta curiosa conversación. ¿Ogalde se te está metiendo por los palos con el DT de la U? ¿Ogalde, por qué? Marini, Ramírez y todos esos que han sonado. No vienen ni uno de esos. Algo cacho a los dueños de la U. Un poquito. Desde que Carlos Geller vindó sus acciones en Azul Azul, se han mantenido las dudas sobre quién o quiénes son los verdaderos controladores del Club Universidad de Chile. Un ex alto funcionario de la institución asegura que hay propietarios fantasmas en la administración de uno de los clubes más importantes del país. Rodrigo Golberg es gerente deportivo de Azul Azul entre las temporadas 2019 y 2021. No tiene dudas de que uno de los controladores de este equipo es el máximo accionista de Guachipato, Victoriano Cerda. Yo creo que él algún tipo de participación tiene. Es lo que yo concluyo después de ver ciertas cosas. ¿Qué es lo que sumas, por ejemplo, para que la gente entienda? Nos ofrecieron a ese jugador en 400 mil dólares el 50%. Nosotros lo observamos y dijimos, no. Y además me pareció caro. Un año después, con Guachipato descendido deportivamente y con una mala campaña, a ese jugador lo transfieren en 850 mil dólares el 50%. Se refiere al pase del futbolista Ignacio Tapia, representado por Felicevic. Goldberg sugiere que esto bien podría ser un movimiento de fondos de dos clubes bajo un mismo mando. La cantidad de jugadores que pasaron y pasaron y con precios altísimos y comisiones que ni te digo. Entonces, son demasiadas cuestiones que uno dice, ya, es demasiado evidente. La relación en materia de traspasos entre Universidad de Chile y Guachipato se ha consolidado y robustecido desde la llegada de los nuevos dueños en la U. Este tuit de Rodrigo Mujica, ex jefe de prensa del subsecretario de Deportes, parece confirmar la teoría. Asegura haber sido testigo cómo en múltiples ocasiones el dueño de Guachipato estuvo en las oficinas de la ex ministra Pérez. Un reportaje de Ciper profundiza las sospechas. Establece que mucho antes de entrar al fútbol, el presidente de Azul Azul Michael Clark asesora empresas de Patricio Kieliski, el mismo que contribuyó a la logística para que Javier recibiera los sobornos. La investigación asegura que Kieliski y Victoriano Cerda formaron una sociedad al mismo tiempo que Carlos Heller puso a la venta sus acciones en Azul Azul y la Isapre Colmena. Cerda ingresa a esa sociedad cuando justo Heller estaba vendiendo su paquete accionario de Colmena y de Azul Azul. O sea, se hace socio de Kieliski justo en esa época. Cuando Heller sospechaba según las versiones oficiales de que Kieliski estuviera detrás de la primera oferta que se le acercó para comprar a Azul Azul. Y además los socios de Cerda y de Kieliski eran los compradores, los potenciales compradores de su paquete accionario en Colmena. Victoriano, si no me mal recuerdo, era el dueño de Más Vida y Más Vida compró Colmena. ¿De quién era Colmena? De Carlos Heller. Entonces, a mí personalmente no me extraña porque tú te metes en ese mundo atrás y empiezas a ver las participaciones y te encuentras una cuestión que así como es una locura. Entonces, ¿quién le puede decir? Oye, digan la verdad y no, chao. Lo cierto es que hasta ahora no existe algún documento que vincule a Cerda y a Kieliski en la propiedad de Azul Azul. El dueño de Huachipato lo ha desmentido permanentemente. También niega haber tenido injerencia en la llegada de Cecilia Pérez a la U. No hay pruebas y yo prefiero remitirme a las pruebas y si nadie ha sido capaz de encontrar eso yo prefiero en el peor de los casos darle el beneficio a la duda. Michael Clark y Victoriano Cerda se han cuidado de no aparecer muy juntos públicamente. Ricardo, usted creo que conoció al presidente de Azul Azul hace poco. Lo encontré en un café, no lo había visto pero lo habíamos saludado pero no habíamos conversado. Yo me sugerí decir que lo que faltaba era alma. Y lo creo. Hoy día todo es frío, todo es impersonal. En el estadio ya no existe esa cohesión. Para que exista el alma tiene que haber verdad. El pasado 30 de abril el clásico universitario disputado en Concepción es suspendido debido a los graves hechos de violencia protagonizados por hinchas de la U. El hecho le cuesta el puesto al gerente de operaciones y encargado de seguridad de Azul Azul Hernán Saavedra que en esta imagen captada ese día luego de los incidentes vemos junto al delegado presidencial el representante de la NFP y el asesor de la U Mauricio Echeverry Saavedra es el protagonista de otro revelador Whatsapp surgido del caso La Serena el 6 de octubre del 2022 tres días antes del partido entre el club Granate y la U en el estadio La Portada Daniel Béjar mano derecha de Felicevic reenvía al entonces gerente de La Serena este mensaje que recibe del funcionario de Azul Azul luego en informe especial este Whatsapp revela la posible relación prohibida por reglamento entre el funcionario de Azul Azul con barristas los jefes según el mensaje por quienes intercede para conseguir entradas Saavedra es el protagonista de otro revelador Whatsapp surgido del caso La Serena el 6 de octubre del 2022 tres días antes del partido entre el club Granate y la U en el estadio La Portada Daniel Béjar mano derecha de Felicevic reenvía al entonces gerente de La Serena este mensaje que recibe del funcionario de Azul Azul Amigo ¿cómo estás? Necesito tu ayuda pues Osandón ayer me respondió Hablamos me quedó de responder en la tarde pero no pasa nada y los jefes me tienen loco esperando respuestas Lamento molestar más aún tener que contar pero sé que si no resolvemos el tema el problema será mayor para los dos Gracias espero por favor tus respuestas Abrazo Saavedra La respuesta de Osandón a Béjar deja en claro la petición del funcionario de Azul Azul Dani le he dicho en todos los tonos que no le voy a esconder a Estadio Seguro y a la delegación presidencial nada ayer en su máxima desesperación me pidió que emitiéramos 50 entradas más en galería visita a la mala pasándonos del aforo permitido yo me imagino que él se debe haber comprometido con integrantes de la barra a conseguirles entradas y como se vendió la galería en 45 minutos no alcanzó creo que arriesgarnos a pasarnos del aforo e incumplir lo pactado puede ser más riesgoso para nosotros este whatsapp revela la posible relación prohibida por reglamento entre el funcionario de Azul Azul con barristas los jefes según el mensaje por quienes intercede para conseguir entradas también dejan claro que la U son conscientes de quien realmente mandan deportes la serena ya que en última instancia el mensaje para destrabar la negativa del gerente del club es enviado a Daniel Béjar el sport manager de Vibra la empresa de Felicevich Hernanza Avedra descartó una entrevista argumentando una cláusula de confidencialidad con la Universidad de Chile sobre esta conversación Amigo ¿Cómo estás? Necesito tu ayuda pues Osandón ayer me respondió Hablamos me quedo de responder en la tarde pero no pasa nada y los jefes me tienen loco esperando respuestas Lamento molestar más aún tener que contar pero sé que si no resolvemos el tema el problema será mayor para los dos Gracias espero por favor tus respuestas Abrazo Saavedra Dani le he dicho en todos los tonos que no le voy a esconder a Estadio Seguro y a la delegación presidencial nada ayer en su máxima desesperación me pidió que emitiéramos 50 entradas más en galería visita a la mala pasándonos del aforo permitido Por escrito Saavedra dice que le pareció inadecuado referirse a supuestos dichos de terceros que desconoce Azul Azul tampoco acepta una entrevista un silencio por el cual opta también Victoriano Cerda Pese a todos nuestros intentos Patricio Kivliski siempre estuvo inubicable Tras más de una década sin dar entrevistas en televisión Roberto Hernández nos cuenta su experiencia entre muchos equipos dirigió Colo Colo la U y la selección hoy está fuera del circuito Estuve 50 años en el fútbol y en los 50 años yo por ejemplo hubieron cosas que no manejé nunca tuve un representante toda la vida fui disciplinado bien disciplinado para vivir para adaptarme a un trabajo a un equipo pero no fui nunca obediente ¿Piensas Roberto que si tuvieses un representante podría estar todavía en actividad? No, es que es una una condición que no tiene ninguna posibilidad que yo tenga un representante no, no, no porque no no sometería ni a la persona porque sé que a la vuelta de dos meses estaríamos agarrados en las mechas El poder de los representantes de futbolistas en Chile queda reflejado en el Consejo de Presidentes de noviembre pasado en el que se rechaza el cambio de estatutos que establecía expresamente la prohibición para los agentes en la propiedad de los clubes no dan los votos precisamente los equipos que están bajo sospecha de estar bajo el control e influencia de los representantes Entre ellos Unión La Calera San Luis de Quillota y Audax Italiano Estos tres últimos clubes aparecen bajo la influencia del representante más poderoso del fútbol argentino el empresario Cristian Bragarnik Un personaje casi enigmático hoy en nuestro fútbol se fue a México y bueno y ahí empieza a hacer conexión con clubes distintos clubes de ese país vinculados a gente que hacía su dinero a través de la industria digamos entre comillas del narcotráfico un personaje influyente representante de grandes figuras del fútbol transandino y de trato directo con el presidente de la AFA la asociación de fútbol argentino Bragarnik por ejemplo es quien llevó a Diego Manadona a Dorados de Sinaloa a México en su una de sus últimas experiencias como director técnico fue Cristian Bragarnik quien fue encomendado por Chiquitapi a Claudio Chiquitapi a todo el presidente de la AFA para que él se hiciera cargo de la gestión de traerlo a Jorge Sampaoli a través de las asesorías ha funcionado como un controlador de facto en varios clubes argentinos al mismo tiempo también ha gerenciado clubes en México y formalmente es propietario del Elche de España muy cómodos todos ellos aquí tomando vino esta es la última imagen conocida de Bragarnik y que representa su poder e influencia captado aquí en el palco principal del estadio junto a una plana máxima de la Federación Mexicana ha sido socio de los hermanos Pini que son los actuales dueños de Calera fue socio de ellos en la compra del Elche también en España Bragarnik sí está declarado públicamente como propietario de una parte de Unión La Calera él no oculta eso el periodista Andrés Soler Vicens establece en una investigación para el Mercurio los nexos entre los dueños de Unión La Calera con San Luis de Quillota dos equipos históricamente rivales que podrían estar bajo un mismo mando vínculo claro oficial y comprobado en que los hermanos Ricardo y Sebastián Pini sociedades que eran propiedad de ellos concurrieron en la creación de SLQ Holding que es a su vez la sociedad que controla San Luis de Quillota tienen propiedades entrelazadas de forma de que uno a la simple vista no sepa quiénes son los dueños este vínculo se oculta porque hay un tema digamos que es más duro para el hincha porque San Luis de Quillota y uno en la calera son archirrevales deportivos curiosamente tras este hallazgo en la siguiente memoria anual de San Luis de Quillota aparece un nuevo accionista mayoritario apareció Carlos Roderno como el verdadero dueño ¿quién es ese personaje? un misterio lo buscamos logramos hablar con él a través de correo electrónico nos confirmó nos confirmó que era el dueño digamos en términos oficiales de San Luis de Quillota es italiano y aparecía vinculado a varias empresas intermediarias que estaban en los Panama Papers además descubrimos que él hacía negocios con los hermanos Pini cuando estaban en Rangers de Talca había sido prestamista es decir los hermanos Pini socios de Braggarnik en Unión La Calera aparecen también con vínculos en San Luis de Quillota ¿cuál es el riesgo de que los representantes sean propietarios de clubes? manejen los clubes se puede crear monopolio se puede crear intereses José Luis Carreño dirige la Asociación Gremial de Agentes de Fútbol creada en marzo del año pasado el organismo reúne a los representantes de futbolistas aunque no a todos ¿por qué Fernando Filisevic siendo uno de los representantes más importantes del país no está en la organización que usted encabeza? hay que preguntarle a Fernando no puedo responder yo yo lo invité él me dijo que iba a ver cómo funcionaba y de ahí no sabía más de Fernando tampoco forma parte de la Asociación Sergio Morales otro agente de gran influencia en el mercado chileno siempre se aclaró que él tenía que solucionar el problema con el club ¿qué club? el club de Coquimbo que creo que estaba había intervenido lo había comprado lo estaba administrando no sé la figura propiedad de Coquimbo unido claro no sabía la figura el control de Coquimbo unido por parte del representante Sergio Morales es indesmentible la gerencia general del club está a cargo de su hijo Pablo Morales hasta el año pasado además tuvo poder casi total en las decisiones deportivas en Audax Italiano club que finalmente se vende a inversionistas argentinos y mexicanos pero hay sospechas que en las sombras no está otro que Cristian Bragarnik que el gerente de San Luis de Quillota se haya ido haya dejado a su trabajo para asumir en Audax Italiano es algo indicativo ponen un palo blanco ahí porque para quién nos vamos a hacer los lesos hay muchos representantes que son dueños de clubes todo parece como una pantomima así como oye mira yo aquí puse el club es de Juanito Pérez pero resulta que todos los jugadores son de uso representante hasta las 10 nomás somos lesos el cuadro se completa con Fernández Vial popular equipo de la región del Bío Bío accionistas minoritarios denuncian poca transparencia en la venta del club y confirman el arribo a la nueva dirección de funcionarios que hasta hace semanas trabajaban para los socios de Bragarnik en Unión La Calera el grupo que compró las acciones de Fernández Vial se llama Glance es un fondo de inversiones extranjero compuesto por Adrián Glickman que es un inversionista argentino vinculado al mundo de las bebidas entre otros con sus empresas y también Martín Iribarne que es el que tiene acá una trayectoria en el fútbol chileno de los últimos 10 años donde bueno registra pasos por otros clubes y también en la NFP el director ejecutivo de Fernández Vial confirma la presencia de Martín Iribarne como uno de los nuevos propietarios funcionario que durante todos estos años ha trabajado bajo el alero de los hermanos Pini primero en Rangers y luego en Unión La Calera sí, sí yo fui gerente de comunicaciones en Unión La Calera llegué como jefe de prensa y ahí es donde conocí a Martín tuvimos dos años y medio trabajando juntos el dicho eso que no es pero parece tiene cara tiene cabeza tiene brazos tiene cuerpo tiene piernas de al final de cuentas uno le hace suponer que efectivamente hay intereses mayores en hacerse el vial siguen las multipropiedades a ver y aquí estamos hablando de su puesto pero efectivamente la gente que trabajaba en Calera hoy día está por ejemplo Fernández Vial la gente que estaba en San Luis hoy día está en Audax y eso lógicamente te va dando de una u otra manera señales una señal y una señal que es inevitable y que por supuesto no se puede obviar Cristian Pragarnik que aparece como controlador en las sombras de estos equipos no contestó nuestros mensajes el negocio por sobre los criterios deportivos un fenómeno cada vez más patente en el fútbol chileno y que ayuda a explicar la crisis clubes en manos de representantes que abandonan el trabajo formativo y que buscan un constante movimiento de traspasos Goldberg relata su experiencia como gerente deportivo en la U te ofrecieron directamente comisión tú eres director deportivo representante y de cuánta plata estamos hablando más o menos esas comisiones 10 mil dólares 15 mil dólares por operación claro luego en informe especial en diciembre de 2020 el técnico de Colo Colo Gustavo Quinteros es captado en una reunión informal con Felicevich el entrenador debió explicar que la búsqueda de refuerzos tiene por costumbre reunirse con diversos empresarios curiosamente dos meses antes de este encuentro se produjo el siguiente diálogo por WhatsApp entre el exgerente de la Serena y la mano derecha del representante clubes en manos de representantes que abandonan el trabajo formativo y que buscan un constante movimiento de traspasos Goldberg relata su experiencia como gerente deportivo en la U te ofrecieron directamente comisión tú eres director deportivo representante y de cuánta plata estamos hablando más o menos esas comisiones 10 mil dólares 15 mil dólares por operación claro entonces ahí uno dice hay que y en ese momento o sea de verdad nosotros le dijimos o sea bueno olvídalo olvídalo son de tu rostro conocido tienen nombre y apellido claro que sí claro que sí y por qué no se dibuca esos nombres porque diciéndote lo único que me voy a ganar es un mal rato ya me han amenazado con querella entonces de verdad no tengo tiempo para esa cosa en diciembre de 2020 el técnico de colo colo gustavo quinteros es captado en una reunión informal con felicevic el entrenador debió explicar que la búsqueda de refuerzos tiene por costumbre reunirse con diversos empresarios curiosamente dos meses antes de este encuentro se produjo el siguiente diálogo por whatsapp entre el exgerente de la serena y la mano derecha del representante pese a toda esta evidencia fernando felicevic y su hombre de confianza daniel péjar declinaron hablar con informe especial que la fifa dijo basta ningún agente puede ser dueño ni directa ni indirectamente de un club lo reitero ningún agente puede ser dueño ni directa ni indirectamente de un club y eso termina y eso empieza a correr este año 2023 desde el primero de octubre eso es una excelente noticia y por qué sucedió por lo que acabas de decir tú el abuso el abuso que estaba legalizado ojo pero el fútbol chileno tiene otro problema que resolver la crisis económica no solo le abrió las puertas a los representantes de futbolistas en la propiedad de los clubes también que se sometiera a otra actividad las casas de apuestas en línea son hoy grandes financiistas de las instituciones y también de la nfp una industria considerada como ilegal por la superintendencia de casinos y juegos son actividades económicas que siempre existe la amenaza de que puedan ser instrumentalizadas para lavar dinero lo que hay que cuidarse es que esto no se preste para malamantendido o panejo y ahí habrá que tomar las medidas que corresponden y que se transparenten después de la televisión se han transformado en el segundo gran sostén económico de la actividad 15 de los 16 equipos de la primera división las promocionan la nfp también tras vender los nombres de los torneos de primera y primera B a casas de apuestas en línea no hay una habilitación legal en Chile para explotar comercialmente plataformas que ofrecen al público juegos online o apuestas deportivas distintas a la IPICA a la Poya Chilena de Beneficencia a la Lotería de Concepción y a los casinos regulados por esta superintendencia no podemos decir que es algo ilegal si no está regularizado en todo el mundo se ha ido regularizando hoy en día decir que el fútbol o que el fútbol está avalando algo que es ilegal yo no estoy de acuerdo en eso acá no hay ningún vacío legal lo que están haciendo las casas online con estas apuestas en línea es un delito en Chile nosotros hemos puesto desde el año 2018 más de 30 denuncias en la fiscalía casi todas hoy día en actual tramitación se ha llegado a una situación de mucha irresponsabilidad por un dejar hacer permitiendo la entrada de un dinero fácil a la actividad que es un dinero ilícito el ex fiscal Gajardo ha presentado querellas a nombre del consorcio de casinos Dreams una de las empresas afectadas por la proliferación de las apuestas en línea es evidentemente una actividad muy opaca muy oscura y que donde la autoridad debiera tener sus ojos mucho más presentes en el Congreso se debaten dos proyectos uno que pretende regular la actividad obligando el establecimiento legal en Chile y el pago de impuestos y otro que busca la prohibición de su publicidad en instituciones y eventos deportivos y hay 10 futbolistas sobre los que pesa orden de detención por un nuevo escándalo de amaño de partidos y en España el escándalo es mayúsculo en el fútbol todo esto por el arreglo la manipulación de resultados de encuentros y ahora en Inglaterra la agencia nacional del crimen está investigando a una de las figuras del arsenal por un posible arreglo de partidos el riesgo de las mafias de apuestas en el arreglo de partidos es latente este año en Brasil la operación penalidad máxima de la fiscalía de Goyaz procesó a 16 personas 7 futbolistas entre ellas y puso bajo lupa 12 partidos incluso de la primera división con serias sospechas de haber estado amañados yo no tengo motivos para pensar que si eso ocurre en otras actitudes no puede estar ocurriendo en nuestro país nosotros en las visitas a los planteles le hemos dicho que es una actividad que hoy día está a lo menos fuera de norma y que lógicamente que tengan mucho ojo porque claro el hacer un comercial que te ofrezcan dinero es tentador pero efectivamente hoy día es una actividad que a todas luces no está cumpliendo con las normas de nuestro país la FIFA reconoce que las casas de apuestas se han transformado en una fuente importante de financiamiento con aportes de miles de millones de dólares pero asimismo las califica como un riesgo para la integridad del deporte los jugadores no pueden apostar los entrenadores no pueden apostar sus familiares no pueden apostar todo eso tiene que estar normado nadie controla eso todo eso es lo que se tiene que controlar tenemos una aplicación donde el futbolista se comunica directamente con nuestro abogado en donde el futbolista puede hacer la denuncia si hay un amaño de partido si hay una intención de arreglo la agencia Vibra de propiedad de Felicevic ha sido una de las que ha gestionado publicidad de casas de apuestas para el futbol chileno cuando en julio del año pasado estos vínculos son dados a conocer en la prensa su mano derecha Daniel Béjar reacciona en la cadena de Whatsapp si lo vi es muy buena somos la empresa más importante de Chile por una u otra siempre estamos tenemos un problema grave me parece a mi con lo que tiene que ver con las casas online de las apuestas de la manera en que se han tomado completamente el futbol los auspicios en el futbol los auspicios en el canal del futbol los auspicios de la selección chilena etcétera la contratación de publicidad en los programas deportivos la contratación de ex futbolistas de tal manera que impide que exista cualquier masa crítica de la manera en que se está financiando hoy día la actividad la necesidad tiene cara de hereje reconocen fuera de cámara varios dirigentes sin el dinero de las casas de apuestas el futbol chileno podría estar en quiebra por eso el camino es resistir la crítica y correr el riesgo de convivir con una actividad declarada como ilegal nosotros enviamos un oficio en septiembre del año 2021 haciendo presente esta situación obviamente va dirigido al presidente de la nfp y este oficio a la fecha no ha sido respondido durante semanas solicitamos una entrevista con paulo miglad el presidente de la nfp declinó a hablar con informe especial durante los últimos meses ha reiterado que el fútbol chileno no está en crisis tampoco aceptó una entrevista el representante de las casas de apuestas en chile este es el peor momento en la historia del fútbol chileno los sinvergüenzas sácalos la frescura sácalas y la única forma de eso una reglamentación corriente dura fuerte quisimos conocer la opinión del ministro del deporte especialmente porque el programa de gobierno propone la intervención del fútbol y la reforma a la ley de sociedades anónimas deportivas sus asesores nos dijeron que su apretada agenda lo impidió no pudimos escuchar a Jaime Pizarro tampoco sus respuestas respecto de un conflicto de interés su hijo Vicente jugador de Colo Colo es también representado por Fernando Felice de Colo